65 de su lotería del Meta, la llanerita de los colombianos. Nos acompañan las autoridades quienes certifican la total transparencia del sorteo. Jugamos el premio mayor por 1.500 millones de pesos. Muchísima suerte a todos nuestros apostadores. Recordamos que las balotas fueron pesadas y verificadas por cada uno de nuestros delegados. Y el número ganador es el siguiente. 2, 0, 9, 5 de la serie 096. Me confirman que el premio fue despachado en la ciudad de Villavicencio. Recuerde jugarle limpio a la salud. No compre rifas ni juegos de azar ilegal. Es un mensaje de su lotería del Meta.